Música Todos alguna vez hemos pasado por un momento desagradable o vergonzoso Es un típico momento en que te encantaría simplemente desaparecer Desaparecer O que una tarantula te coma y te caes ¿Cierto? Te encuentras en la situación donde ya nada puede ser peor ¡Tragame en tierra! La mayoría de ustedes alguna vez se ha caído ¡Se ha caído! En la calle Y después de tanto caerse uno ya empieza a caer con estilo O tal vez no tan así pero sabes a lo que me refiero O posiblemente te ha pasado cuando estás con la chica que te gusta ¿Sabes qué Yerko? Yo creo que tú eres súper bonito Sí, igual tú eres súper hermosa lo sé Yerko, sabes que eres súper hermosa Sí, tú igual lo eres Ah, es típico En el mejor momento siempre pasan estas cosas Esto no solo ocurre cuando estás con una chica También te puede suceder en cualquier momento Si alguna vez te ha pasado una de estas cosas O a tus amigos Dale me gusta o dile a tus amigos que la hagan ¿No os ayudaría mucho si compartes este video con tus amigos? ¿Va a decir? ¿Va a decir verdad? Sí Gracias por ver este video Y recuerda que puedes suscribirte Y así podrás ver nuestros próximos videos Ya estamos ¿What?